Hola chicos, vamos a aprender cómo montar nuestra secuencia de imágenes PNG que habremos generado desde Blender, cómo montarlo en Premiere y darle un poco más de duración y con unas pequeñas pausas y demás. Las pausas evidentemente no las generamos en Blender porque sería obligarle a renderizar un mismo fotograma un montón de veces perdiendo un tiempo innecesario. Entonces aquí tenemos nuestro conjunto de imágenes y nos vamos a Premiere, le decimos nuevo proyecto, le decimos aquí donde lo queremos, yo voy a dejarlo en el escritorio y lo demás no hace falta tocarlo. Abrimos y si lo tenéis en edición más o menos tendrá este aspecto Premiere, es muy fácil de usar. Nos vamos a proyecto, aquí tenemos todas las cosas, pues aquí en proyecto, importe medios para empezar, nunca mejor dicho, le damos y buscamos, vamos a buscar donde están la secuencia de imágenes. Vamos a ver si me aclaro porque tengo un montón de carpetas. Vamos a ver si me aclaro porque es el que creo que está la secuencia de imágenes. Bien, aquí hemos llegado a donde está la secuencia de imágenes. seleccionamos la primera y aquí él se da cuenta que es una secuencia de imágenes y aquí ya estaba activado si no lo activáis para que se coma toda la secuencia si no lo activáis simplemente importará la imagen o imágenes que tengáis seleccionada, le damos a secuencia de imágenes y abrir y ahí la tenemos, esto es una secuencia de imágenes, para ponerla en la línea de tiempo la llevamos y automáticamente se nos monta en la línea de tiempo bien, lo que vamos a hacer así mismo ya estaría, ya podríamos coger y decir exportar medios y ya tendríamos la película montada, es así de sencillo pero la vamos a estirar un poquito, para estirarla un poquito lo que vamos a hacer es que en lugar de que empiece ya moviéndose vamos a dejar este fotograma estático un poco y salir de un fundido negro para que quede un poquito bien para ello vamos a venir aquí y nos vamos a descargar el primer fotograma, es lo más sencillo, desactivamos secuencia de imágenes y abrir y aquí tenemos el primer fotograma, lo que hacemos, hacemos sitio, corremos la secuencia y echamos el primer fotograma ¡Uy! cuidado que se nos ha comido la secuencia, ¿veis? por defecto le mete 4 segundos y medio así y machaca la secuencia así que control Z, vamos a hacer un poco más de sitio, también lo podríamos haber hecho en otra capa de vídeo pero bueno, ahí lo tenemos, seguramente esto será mucho espacio de tiempo, vamos a ver, pues una cosa así vamos a darle unos 2 segundos y medio y simplemente poniéndose aquí, lo dejamos así de recortado esto es una, como veis cambia de color, esto es una imagen fija y aquí está la secuencia animada de manera que empieza imagen fija y ahora es cuando empieza, ¿de acuerdo? bien, vamos a añadir también una entrada desde negro, esto lo tenemos aquí en efectos dentro de efectos veis transiciones de vídeo, dentro de transiciones de vídeo, disolver y hasta ya está marcadita aquí disolución cruzada, la echamos aquí al principio, ¿veis? y sale de negro y se pone a girar bien, ¿qué vamos a hacer con esto? ampliamos o disminuimos, es un zoom de la línea de tiempo ¿cómo podemos alargarlo otro poquito más? pues cuando llega aquí podíamos esperarnos un poco en este fotograma y reiniciar la animación en sentido contrario entonces, ¿qué necesitamos? necesitamos repetir el último fotograma esto en realidad se puede hacer también de la misma película, hay funciones de añadir congelar fotograma pero bueno, es un poco más complicado y hay que hacer más paso y siendo que tenemos proyectos sin títulos, siendo que tenemos todos los fotogramas no nos compliquemos la vida, vamos al último, que no esté activada la secuencia de imágenes y ahí lo tenemos, lo echamos aquí y lo recortamos un poco y esto sería la pausa entonces sale de negro, se espera un poco, ejecuta la animación, se espera un poco y ahora vamos a hacer que la haga al revés entonces simplemente copiamos esta tira de vídeo con alt podemos hacer así y hacer una copia y ya la tenemos, lo único que claro, tenemos que invertir la dirección para eso la señalamos, botón derecho y nos vamos a velocidad, duración y en velocidad, duración simplemente le decimos invertir velocidad, aceptar ahora mismo ya va al revés, se gira, se para, se espera un poco y retoma el movimiento invertido lo que vamos a hacer es lo mismo, vamos a hacer que una vez lo haya hecho se espere otro poquito copiamos el fotograma del principio y la disolución la borramos simplemente se señala y se borra, por cierto la disolución podéis alargarla más o menos tocando sobre ella y moviéndola, entonces aquí gira y se espera un poquito y le echamos de aquí de efectos otra disolución cruzada y ya, no se lo ha cogido ahora, y ya tenemos, vamos a ver, le damos a play y ahí está se empieza la animación se espera un poquito, vuelve del revés y se espera otro poquito y desaparece de acuerdo, entonces de esta manera una animación que dura pues muy pocos segundos conseguimos alargarla pues unos poquitos segundos más de acuerdo, una vez la tengáis es archivo, exportar, medios os aparece esto, tenéis que poner no origen sino en salida y ya está, bueno a mí ya me viene aquí formato h.264 por defecto ajusta las velocidades y todo igual que el original, le vamos a decir que no exporte audio por cierto si queréis le podéis poner alguna música si acaso lo vemos en otro tutorial para no hacer ahora para no complicarlo, en este caso como no tiene audio lo desactivamos y simplemente venimos aquí y exportar y ya está en un momentito nos lo habrá exportado donde le habíamos dicho que queríamos guardar el proyecto y efectivamente aquí lo tenemos aquí tenemos la animación antes, espera un poquito vuelve hacia atrás y realiza el último fundido a negro pues nada chicos así es como podéis generar la película a partir de la secuencia de imágenes de Blender